¡Suscríbete al canal! Un saludo a toda nuestra audiencia que por la gracia del Señor sigue nuestros canales de televisión, tanto el 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston y los canales de YouTube, La Verdad Presente Channel, Advenimiento TV, Iglesia Advenimiento y posiblemente en otras plataformas. Queremos a todos desearles una gran bendición en este día lunes que continuamos con la lección de Escuela Sabática. Tengo el privilegio de tener conmigo ahora a la hermana María Romo de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de aquí de Houston, Texas. Buenos días y bienvenida, hermana. Gracias, pastor. Gracias. Le damos en esta mañana al pastor por darnos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios en este hermoso lunes. Que Dios los bendiga también a cada uno de ustedes, los televidentes, que el Señor les bendiga grandemente. De paso, hermana María Romo, me gustaría que usted, ya que es miembra de la iglesia de Houston, la Iglesia Advenimiento, le hiciera una invitación a nuestros televidentes del canal 51.2 a que visiten nuestra iglesia. Así es. La Iglesia Advenimiento, pues nos da mucho gusto, hermanos, cuando nos visitan ahí y nosotros tenemos servicio los martes a las 7 de la noche y también los sábados a las 9.15 de la mañana. Tenemos el servicio de canto y bueno, pues ahí los esperamos, hermanos. Todos serán bienvenidos. Ahí nos dará mucho gozo recibirlos. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermana Romo, si hace la oración ya para empezar el estudio de ahora? Oremos. Amado Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos, Padre, en esta hora por la vida y por permitirnos abrir su santa palabra en esta hora, Señor. Rogamos que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que podamos atesorar su palabra, Señor, y también llevarla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer les decía, amigos televidentes y radio oyentes, que hemos llegado al tema central de la lección de este trimestre. En este título general que se llama Justificación por la fe, justo esta semana estamos tocando en sí lo que es la justificación por la fe. Y decíamos ayer que si nos tocara definir qué es justificación, no hay otra palabra más que la palabra perdón. Y es justamente eso lo que estamos estudiando ahora, acerca del perdón de Dios. Y como dice hoy el título del día lunes, el perdón de Dios es nuestra justificación. Hermana Romo, la justificación y el perdón, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de la misma cosa? Bueno, pastor, vamos a responder esa pregunta tan interesante y vamos a buscar Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Vamos a dar lectura y dice así la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto no es otra cosa, hermana Romo, que el ser perdonados. Y aquí Pablo está utilizando términos como justificados por la gracia mediante la redención que es en Cristo y que Él ha pasado por alto nuestros pecados remitiéndolos. Esto es algo hermoso, por eso que perdón y justificación es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, son una y la misma cosa. Yo quiero compartir con nuestros televidentes una nota que tengo aquí en la Biblia de estudio, que es una de las Biblias que este servidor usa siempre para este estudio. Las notas que aparecen en esta Biblia de estudio son notas inspiradas que fue dado a la sierva de Dios por el Espíritu Santo. Y hablando de esto, de la justificación por la fe y de estos textos que acabamos de leer, esta sierva dice, cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, disierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados le son perdonados. Miren ustedes qué hermoso, lo que nosotros obtenemos al aceptar a Jesucristo, al venir a Él contrito, reconociendo que hemos fallado. Esto dice esta sierva, es justificación por la fe. Cada alma creyente debe amoldar eternamente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Así que hermanos, hermoso es el estado en el que uno queda cuando viene a Jesucristo y recibe su perdón. Así es, pastor. Mire que a mí me llamó la atención la palabra gracia, ¿verdad? Aquí en Romanos, que la cita que acabamos de leer, dice que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y me llamó mucho la atención esa palabra, ¿verdad? ¿Y qué es gracia? Dice que es un regalo que no merezco, ¿verdad? Un favor de Dios. La gracia tal como se revela en Jesucristo, es poder de Dios para salvación. Dice, no comprende solo la misericordia de Dios para perdonar, sino que es también un poder activo y vigorizante y transformador para salvar. Gloria al Señor. Hermoso, hermoso concepto de la gracia y su definición que nuestra hermana nos acaba de presentar y que es la que ha hecho posible que usted y yo, hermana, hoy disfrutemos del perdón de Dios. Como el Señor prácticamente en su misericordia nos miró y dio la condición en la que andábamos. Y Él viene y nos redime y nos justifica para que nosotros ahora estemos en una condición mejor espiritualmente hablando. No sé si tenga algo más que agregar. Sí, mire que me llama mucho la atención, Pastor, retomando el título de esta lección que se llama El perdón de Dios es nuestra justificación, ¿verdad? Y hermanos, qué privilegio es, bueno, nosotros aceptar ese perdón que Dios nos ofrece, ¿no? Porque es tan triste, ¿verdad? En nuestra vida pasada, como nosotros no conociendo, ¿verdad? Este regalo que Dios tiene para nosotros, ¿cómo vivíamos? ¿Qué es lo que trae a nosotros el pecado? El pecado trae dolor, ¿verdad? A nuestras vidas, trae también culpa, ¿verdad? Y eso a veces que no te deja vivir en paz, ¿verdad? Tranquilo. Y qué bonito que el Señor tiene ese regalo tan maravilloso para nosotros que es el perdón. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Cristo nosotros sentimos descanso, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, que aceptamos ese perdón que Dios nos ofrece, ¿verdad? Es un descanso, o sea, es algo que yo no me merezco. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque yo no tengo nada que ofrecerle a Dios para decirle, Señor, aquí está esto, te ofrezco esto acá para que me perdones. O sea, yo no tengo nada que ofrecer, pero sin embargo, el Señor Jesús, ¿verdad? Pues lo hace posible, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el libro del Camino a Cristo dice, ¿cómo se justificará el ser humano ante Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Y solo hay un medio. Es nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, Pastor, dice, Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Y me llama la atención, ¿verdad? Cómo el Señor, al mismo tiempo, cuando nos da el perdón, no solo queda allí, sino que también nos da la restauración, ¿verdad? Y bueno, nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? Bueno, y aparte, Pastor, antes de seguir, me llama la atención cómo Dios nos perdona a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos ese concepto de perdón, porque nosotros cuando perdonamos, nos recordamos, seguimos, según que perdonamos, ¿verdad? Pero seguimos recordando la ofensa de aquella persona. Pero fíjese lo que dice el libro de Miqueas 7.18. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Amén. Gloria al Señor. Y yo creo que es algo que nosotros, si hemos experimentado en nuestras vidas, el perdón de Dios es algo que nosotros, dice la palabra de Dios, de gracia recibiste, da de gracia. Así es. Entonces, nosotros, si hemos recibido ese regalo, también lo debemos de otorgar a aquellas personas, ¿verdad?, que nos han ofendido de alguna manera, ¿verdad?, y olvidar, olvidar la ofensa. Amén. Bueno, hermanos, este asunto de que el perdón de Dios es lo mismo que la justificación, también aparece reforzado o reafirmado por el don profético en otras palabras inspiradas que nos llegan. Por ejemplo, en el libro Fe y Obras, de la página 107 a la 108, la mensajera del Señor, Elena White, dice, Amén. Amén. Qué hermoso esto, que pasemos nosotros de una posición de rebeldes a un leal súbdito de Jesús. Qué hermoso esto de que pasemos de una posición de hijo de pecado a un hijo de Dios, pero no porque hay algo bueno en nosotros, dice, sino porque el Señor nos adopta como sus hijos. Por eso es de que dije que esta es la lección más linda de todo el trimestre, porque aquí, cualquiera sea la condición en la que estemos, si esto lo aceptamos, si esto lo recibimos por fe, entonces empezaremos a disfrutar de la justificación por la fe como una experiencia. Y ya no seremos más mirados o vistos como rebeldes, sino como súbditos leales de Jesús. Me gusta esta declaración que dice que no porque haya bondad inherente, sino porque hemos sido adoptados. Amén. Un hijo cuando no tiene quien por él y de repente encuentra que alguien lo adopta, me imagino que se siente feliz, tiene padres adoptivos ahora y nosotros, eso es justamente lo que ha pasado. Jesús nos ha adoptado y eso nos constituye en hijos de Dios. Amén. No sé si usted quiera continuar ahí con esta nota tan hermosa que tenemos aquí en la lección. Sigue diciendo, dice, el pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi hijo, suspendo la sentencia de condenación. De muerte que pesa sobre él, dándole mi poliza de seguro de vida, vida eterna. En virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente, él es mi hijo amado. De esta manera, el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Qué hermoso, me llama la atención este término, poliza de seguro de vida. En Jesucristo, nosotros tenemos la mejor poliza de seguro de vida. Amén. Porque él le dice a su Padre Celestial, mira, este es mi hijo, este es mi hijo, yo lo he adoptado. Yo, dice, suspendo la sentencia de condenación de muerte que había sobre él y le doy mi poliza de seguro de vida. Vida eterna le doy porque yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Así es, pastor, quería leer una cita aquí que se encuentra en Hebreos 9, 24. Y dice, dice la palabra de Dios de esta manera. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿verdad? Y aquí una cita de la hermana White, reflejemos a Jesús, dice, Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestra garantía, nuestro intercesor divino. Él fue hecho por nosotros justificación, santificación y redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿verdad? Y pues, qué hermoso, pastor, que el Señor nos rescata, ¿verdad?, del pecado. Como decía aquí, también me llamó la atención al principio, los versos que leímos, ¿verdad? Permítame donde dice. Dice, y por el capítulo 9, verso 12, Y por la sangre, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros, ¿verdad? Y me llama la atención que el Señor nos rescata de donde estábamos, de una vida degradada. Pero Él tiene grandes planes para nosotros, o sea, Él nos quiere sacar de esa vida, darnos una nueva vida, que seamos criaturas nuevas en Cristo Jesús, una vida, hermanos, muy diferente a la que nosotros llevábamos, ¿verdad? Una vida con Cristo. Una vida sin Cristo es muy degradante, muy triste, pero una vida con Cristo, pues es muy diferente, hermanos. Y gracias a Dios que el Señor, pues, gracias al sacrificio de Cristo, nos da esa oportunidad, ¿verdad? Por eso dice la lección acá en una nota, que continúa, bueno, más bien la nota que estábamos leyendo, dice que el pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Su única esperanza, sin embargo, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de justicia. Nosotros, hermana Romo, por haber pecado, por haber violado la ley de Dios, que eso es precisamente la definición de pecado que nos da la Biblia, violación a la ley de Dios. Nosotros éramos, pues, reo de muerte. Estábamos para perdernos, para morir eternamente. Pero me gusta cuando dice que Jesús dice, suspendo la sentencia. Suspendo la sentencia que pesaba sobre esta persona, porque yo tomé su lugar. Eso nos dice a todos en esta mañana, que si tan solo aceptamos este regalo, si tan solo aceptamos este don de la justificación, del perdón, nuestra condición cambiaría rotundamente. Por eso, amigo televidente y radio oyente, yo te quiero invitar, como lo hice ayer, a que no sigas más hundido en el pecado, a que no sigas más allí derrotado espiritualmente, y que vengas a Jesús, pues Él te quiere justificar. Él quiere suspender la sentencia que pesa sobre ti, porque Él ha sufrido por ti. Solo recíbelo, solo acéptalo, y ven a Él, y ponte, ponte a seguirlo. Él te quiere dar una mejor vida. Él te quiere poner en una condición donde tu futuro está asegurado. Jesús, Jesús con su muerte, ha satisfecho los requisitos o los requerimientos de la ley, que es la justicia. Esa justicia que Jesús ha satisfecho con su vida inmaculada, con su vida sin pecado. Ahora te la otorga a ti, si tú aceptas el ofrecimiento que Él te da, como es el perdón. Ven a Él, acéptalo hoy. Hermana Romo, ¿qué consecuencias cambiarían la vida de aquellos que ahora acepten el perdón de Dios? Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 28 al 30. Nosotros vemos aquí cómo cambia la vida de aquel que acepta el perdón de Dios. Romanos 8, 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, todo el cambio, es como un paquete. Es como un paquete de bendiciones, las que aquí el apóstol dice que suceden o le vienen como consecuencia a aquel que recibe el perdón. ¿Cuántas cosas el apóstol menciona aquí? Primero dice, todas las cosas les ayudan a bien, a estos que vinieron a Él. Número dos, dice que ahora pasan a ser hechos conforme a la imagen de Dios, ya no conforme a la imagen de aquel que los tenía sometidos. Y luego, luego dice que son predestinados porque han sido llamados. Y no solamente eso, sino que los justifica y luego lo glorifica. Así es. Es un proceso por el cual va el cristiano de victoria en victoria cuando inicia el camino de venir al Señor para que le otorgue su justicia. Estas consecuencias que cambian la vida y que están reservadas para los que vengan al Señor es algo hermana que creo que nosotros ya empezamos a disfrutar porque estamos en este camino. Pero por supuesto que si hay alguien en la audiencia que no ha comenzado, empiece por venir al Señor. Mire, aquí en la iglesia de venimiento del séptimo día a los tres ángeles, nosotros estamos felices de tener a Jesucristo como nuestro Salvador, de tenerlo como nuestra justicia, como el que nos ha justificado. Y quisiéramos animarle para que venga con nosotros y disfrute de esta salvación tan grande. Si quiere visitarnos, ya la hermana Romo le dijo aquí en Houston, estamos ubicados en el 1023 de la Harbour Street y en Dallas en el 210 de la East 6th Street. Usted puede visitar cualquiera de las iglesias al venimiento del séptimo día a los tres ángeles donde predicamos no solamente que debemos obedecer los mandamientos, sino que también Jesucristo es nuestra justicia y nos perdona porque Él obedeció a perfección esa santa ley que usted y yo, amigo televidente, hemos transgredido. Si gusta, hermana Romo, ¿qué le parece si seguimos leyendo la nota que aparece después de Romanos 8, 28 al 30? Claro que sí, pastor, dice así, la obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Como dice ahí en primera de Corintios 2, 9, cuando el pecador atraído por el poder de Cristo, dice, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. ¿Cuándo, perdón? ¿Cuándo es que se realiza una nueva creación? Sí, dice, cuando el pecador atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella. Qué hermoso, qué hermoso, hermanos, lo que ocurre con nosotros, nos convertimos en una nueva creación cuando hacemos esto de venir a Jesucristo y postrarnos delante de Él por el sacrificio que hizo. ¿Qué más nos dé el Señor? Sí, mire, pastor, me gustaría comentar, dice aquí en la fe por la cual vivo, dice, el cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. El orgullo y el amor propio dice que resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural del alma se oponen al cambio de transformación. Dice que la altivez y el orgullo en la mansedumbre, o sea que hay un cambio, ¿verdad? Dice aquí que hay una inclinación natural del alma que se opone al cambio de transformación, que es lo que se opone la altivez y el orgullo. Entonces, esa altivez y ese orgullo se van a convertir en mansedumbre y en humildad de Cristo, ¿verdad? Y hermano, bueno, a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque es importante, hermanos, como leíamos un poquito antes aquí, ¿verdad? Que es importante cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Nosotros no debemos de rechazar, ¿verdad? Cuando el Señor o el Espíritu Santo nos amonesta a nosotros sobre, pues, algo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Dice aquí el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que nos demos cuenta de su malignidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio en nuestra vida. O sea, el Señor, ¿verdad? Pues, es bueno, bueno, eso, ojalá que en todos nosotros pase, ¿verdad? De mirar a Cristo, ¿verdad? Mirar su sacrificio, su grande amor por cada uno de nosotros, pero también luego el Señor nos da a nosotros el arrepentimiento, ¿verdad? Y si nosotros permitimos, Él va a ir haciendo una transformación en nuestra vida, en nuestro carácter, ¿verdad? Que yo creo que eso es la meta de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nos quiere levantar de esa persona que somos degradados, ¿verdad? Por el pecado a una persona santa, ¿verdad? Pero eso solo lo podemos, ¿cómo lograr, pastor? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, viniendo al Señor y para que se dé lo que estábamos leyendo aquí en esta nota de que nos convertiremos en una nueva criatura, dice que en ese momento el Señor nos va a dar un nuevo corazón y vamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y la santidad encuentra que no hay nada más que requerir, que Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús y a los que justificó, entonces, a estos también glorifica. Si bien es cierto que son grandes, dice la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Amén. Qué privilegio esto. En palabras de vida del gran maestro, página 127, nos coloca, dice, aún por encima de los ángeles, que nunca han caído. Hermanos, es un gran privilegio, la verdad, el que seamos justificados por la fe, el que seamos perdonados y nosotros no nos podemos perder esta bendición. Hoy es el día, hermanos, de que nos acerquemos a Dios. Hoy es el día de que nos pongamos a cuentas con Él. Usted ya oyó, Él está más que dispuesto a darle todas estas bendiciones. Él lo quiere justificar. Amén. ¿Algo más que quiero usted agregar para terminar? Sí, pastor, solo quiero, me llamó aquí la atención, ¿verdad? Donde dice, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Y me llama la atención porque yo antes pensaba que estas palabras eran para después, no en este mundo, pero sin embargo, nosotros, a través de la gracia de Dios, ahora nosotros podemos empezar a ver esto, esas cosas que Dios tiene para nosotros. O sea, por ejemplo, una persona degradada del pecado, ¿cómo puede llegar a tener el carácter de Cristo? Y eso es algo grandioso, ¿no? Eso es algo grandioso y que hoy, ahora, es que nosotros podemos empezar a disfrutar de tener ese carácter hermoso del Señor. cosas que ojo no vio ni oído o oyó, es decir, lo que te espera a ti, mi amigo y mi amiga, por venir a Jesús y entregarte a Él es algo hermoso, algo grandioso. Solo escucha esto, esto que dice, que te colocará el Señor aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Habrá alguien en esta hora que quiera aceptar este regalo, habrá alguien en esta hora que nos está oyendo y quisiera ya no más seguir perdido, seguir derrotado y quisiera experimentar esta bendición de ser justificado. Bueno, si así fuera, permítame hacer una oración por ti y, hermanos, mantengámonos bajo esta justicia, mantengámonos justificados por la gracia de Jesucristo. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta lección que una vez más nos confirma en la verdad presente. Amén. Gracias porque, mira, cuánta esperanza nos das, cuánto nos ofreces si tan solo venimos a ti. Señor, gracias por tan grande amor. Gracias por tu perdón. Te rogamos, oh Padre, que tú bendigas a aquellos que hoy quieran venir a ti. Amén. Te rogamos por aquellos que están tal vez allí creyendo que ya no merecen nada. Que hoy, Padre, reciban fortaleza, esperanza, consuelo y Señor, acepten este regalo de la justicia de Cristo. Oh Padre, gracias porque un día nos llamaste, nos justificaste y ahora tenemos el privilegio de estar, como dice esta inspiración, aún por encima de los ángeles caídos. Oh Señor, qué grande este privilegio. Te agradecemos, Señor, por tan grande amor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el claro estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. sin diariamente estudiaré mi lección Amén.